¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, por conectarse a las plataformas para disfrutar de un día más de las actividades de la 27ª edición del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Les damos la bienvenida a nombre de la Cámara de Comercio de Guadalajara, organizadora y operadora del encuentro desde hace 27 años. El día de hoy nos encontramos en la explanada de la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y traemos hasta ustedes el programa Mariachi con Causa. Antes de iniciar, quiero presentarles al doctor Rafael Santana Ortiz. Él es nuestro anfitrión, el director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Antes de comenzar la programación, quisiéramos pedirle unas palabras para todo el personal médico, para todo el personal de salud que ha contribuido a cuidarnos durante esta contingencia. Cómo no. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, quisiera agradecer la presencia el día de hoy del Mariachi Internacional Jaliciense, quien a través de la Cámara de Comercio y con base en el marco del 27º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, el día de hoy nos distinguen y nos acompañan para traernos folclor y alegría en estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad. Queremos profundamente agradecer a todos y cada uno de quienes integran el Mariachi, al director del mismo, al presidente de la Cámara de Comercio, el ingeniero Javier Orendain de Oveso, al ingeniero Carlos Mateos Medina, director de proyectos especiales de la Cámara de Comercio, así como a Gerardo Gutiérrez Sánchez, quien es el director de este Mariachi. Decirles muchas gracias por estar con nosotros. Estos momentos de alegría nos generan un bálsamo para poder seguir adelante y queremos, sobre todo, insistirle a toda la población que no bajemos la guardia, que el cubrebocas es indispensable seguirlo usando de una manera permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté la vacuna y que la pandemia esté controlada. Mientras tanto, día completo, fin de semana, entre semana, hay que traer el cubrebocas. Idealmente, estos de triple capa son los ideales, pero bueno, quien no tenga de estos, el de tela es mejor definitivamente que estar sin cubrebocas, es un hecho. Para todo el personal de COVID, les agradecemos profundamente toda su valentía y toda su entrega, todo el personal que está elaborando, tanto médicos, enfermeras, personal de intendencia, trabajo social, radiólogos, etcétera, que están día a día luchando para tratar de salvar vidas de esta pandemia sin precedente. Pues de nuestra parte, agradecerles a todos ustedes su presencia y sin más preámbulo, decirle, Javier, que arranque con ese mariachi. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, doctor. Le invitamos a tomar su lugar para disfrutar de la presentación del mariachi internacional jalisciense que dirige el maestro Gerardo Ortiz. Y antes, también, invitarles a todos ustedes, recuerden, el encuentro se lleva de manera virtual, así es que verifiquen la programación para que se conecten y estén pendientes de los principales eventos que se llevarán a cabo en esta vigésima séptima edición. Iniciamos, no sin antes, saludar a nuestros amigos mariacheros, también del estado de Colima y de Michoacán, que ayer se reportaron. Y por supuesto, desde aquí les enviamos un saludo a nuestros paisanos de los Estados Unidos, a todos los mexicanos que están laburando por allá. Sabemos que también vibran con la música de mariachi. A todos ellos, muchas felicidades. Finalmente, bueno, voy a tomar un breve paréntesis. Yo quiero felicitar a mi madre, es su cumpleaños el día de hoy. La reina Sofía Astorga de Ulloa cumple 85 años. Desde aquí, madre, muchas felicidades. Y a todos ustedes, a todos, gracias por acompañarnos. Al personal médico, reiteramos, esto es un agradecimiento, un reconocimiento para todos ustedes. A los pacientes, esto es un mensaje de ánimo. De verdad, saldremos de esta. Y ahora sí, fuerte el aplauso para el mariachi internacional jalisciense del maestro Gerardo Gutiérrez. Amo esta tierra mía que me dio la vida. Que me vio nacer. Amo a su gente alegre. Juega con la muerte sin saber quién es. En esta tierra nací, ella quiero morir. En esta tierra nací, en ella quiero morir. Porque en ella aprendí que la vida es materia, soy aire, soy agua y metal. Aprendí a reír con la brisa del río que nunca se cansa de andar. Y que viva México, sí señor. 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 Y que viva México, sí señor señor. Y que viva México, sí señor señor. Y que viva México. Y que viva México, sí señor señor. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón. Que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede con su dolor. Su ausencia me está a matar, no debo seguir soñando, que un día de tantos vendrás a mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que lo perdí. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si el pleito me vieron valiente, volverme cobarde, llorando de amor. Soy marino, vivo, errante y cruzo por los siete mares. Y aunque yo soy navegante, cruzo por las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero. Y solo el mar me corte, está allí a no llores, marineros. En el cielo siempre no es, porque no lo puedo envuelvo. Llevando conmigo mismo un amor, ya casi muerto. Y aún quisiera quedarme, contiendo mi gran cariño. Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Se la saben, si nos dejan, haremos con las nubes. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, sea lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Y ahí te lo puedo. Muchas gracias, estamos muy contentos. Saludos a todos nuestros amigos a través de las redes sociales. Y aquí que nos hacen el honor de acompañarnos con su presencia. Toda la gente bonita, con mucho cariño. Estamos con todos ustedes para brindarles nuestra música. Desde Guadalajara para el mundo. Disfrútenlo con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto. Que Dios nos bendiga a todos. Un saludo cordial de parte de los amigos del Mariachi Internacional Jaliciense. Un saludo cordial de parte de los amigos del Mariachi Internacional Jaliciense. Ibas bien acompañada, ibas con él de la mano. De repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él. Pero claro, lo conozco, y no puedo ser aquel, que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ven tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Tú eres la mujer que más me gusta en el mundo. Pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba, y no un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansarán. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Ya lo dije, ya lo sé, por favor, discúlpame. Pero al menos, ya lo sabes, que si vas yo voy también, ya mejor me callaré. Ay, pero ven tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Tú eres la mujer que más me gusta en el mundo. Pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba, y no un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansarán. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. La siguiente canción va dedicada para el personal médico, muy en especial a las enfermeras que están muy guapas. Yo te quiero mucho, como tú no sabes, como nunca nadie, llegaré a querer. Sé que es imposible, no debo quererte, pero yo te juro que no está en mí. Es algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, que toda mi vida. Es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. No debo quererte, que le voy a hacer. Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti. Es algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, que toda mi vida. Es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es algo más grande, 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 unexplor conto. Gracias. Un, dos, tres, un, dos, tres Qué triste fue decirnos a Dios Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina me ignoró Presaciando el final Qué triste luce todo sin ti Los nariz de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucido azul de tu ser Que no me alumbra yo Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión y quieta La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que es hoy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborearme a ti Mi dolor no olvido con pasión y quieta La historia de la historia La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Para la eternidad Qué triste todos dicen que es hoy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Habibir 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 Lo quenajó Morena Morena De ojos tan negros como mi suerte mírame aunque con ellos me des la muerte me des la muerte ingrata sin acordarte que yo vivo en el mundo para quererte para adorarte cual de los amantes sufre más penas el que se va o el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando sal niña a tu ventana no seas ingrata para escuchar mi serenata la serenata del ser que te adora no ves que este hombre por tu alma llora no seas ingrata no seas ingrata no seas ingrata no seas ingrata no seas asistente dice que no se sienten las despedidas dile al que te lo cuente que eso es mentira mentirigrata de un ser que te adora cuando se quiere hasta se llora cual de los amantes sufre más penas el que se va o el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando sale muchísimas gracias un, dos, tres, uno solitaria camina en la vijina la gente se pone a murmurar dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar altanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar pasa luciendo su real majestad pasa camina los mira sin verlos jamás la vijina tiene pena y dolor la vijina no conoce el amor altanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar dicen que alguien ya vino y se fue dicen que pasa las noches llorando por él que se oiga fuerte el aplauso el mariachi internacional jalisciense ¡Hola muchachos! la vijina la vijina tiene pena y dolor la vijina no conoce el amor altanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar dicen que alguien ya vino y se fue dicen que pasa las noches llorando por él dicen que pasa las noches llorando por él dicen que pasa las noches llorando por él que pasa las noches llorando por él que pasa las noches gracias fuerte el aplauso para el mariachi internacional jalisciense que dirige el maestro Gerardo Gutiérrez muchas gracias finalizamos así esta presentación mariachi con causa gracias doctor unas palabras para finalizar otra de nuestra parte Javier quisiera que a través de tu conducto le hicieras llegar una carta de agradecimiento al ingeniero Javier Orendán Llobeso de igual forma al ingeniero Carlos Mateos Medina y aquí presente a Gerardo Gutiérrez Sánchez director de este excelente mariachi muchas gracias muchas gracias doctor gracias y finalizamos reiterando nuestro agradecimiento al personal médico de salud doctores, enfermeras, camilleros, radiólogos, asistentes a seguridad a todos ellos a nombre de la Cámara de Comercio de Guadalajara gracias y que Dios los bendiga y a todos los pacientes ánimo también saldremos de esta y a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares gracias por acompañarnos gracias por participar que tengan todos muy buen día gracias